Saludos amigos, digo saludos amigos, me quito la mascarilla porque yo que tengo la voz, como dice la periodista de ABC, Lucía Cabaneras, tengo la voz de Don Vito Corleone, el del padrino, no se van a enterar de lo que digo con el mascarilla, pregunte. Bueno, yo he tratado de reflejar la vida en aquellos años de la década, sobre todo de los 50, a los 90, el padre John Ford, ese mote se lo he puesto yo porque va perfecto, Eduardo es el que mas sabe de John Ford, sabe quizá mas de John Ford que el propio John Ford. Bueno, la mentalidad de ahora ha variado, no se, yo hablo de mi mismo, yo creo que no he pisado la gran vía desde hace 5 años, ni quiero pisarla, porque no es mi gran vía con las terrazas, los cines, que había 14 cines, 14, desde el imperial al coliseo, los vendedores, las mujeres guapas, los hombres elegantes, era otra cosa, yo creo que el que ve el cine clásico de Bogart, Gary Grant, John Ford, Gary Cooper, no rechaza este actual, no tiene que ver, la cadena 2, hace 2 o 3 lunes, pasó Casablanca, yo habré visto Casablanca, estuve en el estreno, en el callao, cuando estrenó, creo que 46, estuve en el estreno, con una mujer guapísima, que las llevé andando desde su casa al cine, y del cine a su casa, y no volvió a hablarme, y me habré visto Casablanca 20 veces, me la vi entera, ahora acaban de pasar, ahora acaban de pasar, otra joya, que estrené yo, reestrené, por segunda vez, el estreno fue en el Gran Vía, me parece, y yo la reestrené, en el Real Cinema, en mi época, de United Artists, que era solo durante el periodo, preciosa, yo he conocido, y he viajado, y le he cuidado en Londres, hasta Nick Kramer, y trabajé aquí, al principio de la película, de orgullo y pasión, mi padre, en el año 31, estrenó, en el Real Cinema, luces de la ciudad, de Chaplin, mi padre era muy discreto, y las críticas, como buen canceriano, que era, porque había nacido, el 29 de diciembre, de 1903, se hubiera callado, hubiera puesto, cara de Sorna, o de Pito Horrego, él, 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 en el Palazzo de la Música, era un factor decisivo, los lunes estrenó, la fachada del Palazzo de la Música, diseñada por él, la fachada, todas las fachadas, era un espectáculo, yo recuerdo, la de la canción de Bernadette, la figura de Jennifer John, recortada, de arriba a abajo, la de Rita Gilda, que está aquí, que la acaba usted de ver, dedicada por la propia Gilda, Gilda, otro espectáculo, no, eso no, ahora, parece, hay tres cines, pobres cines, están, el callao, la prensa, y Capitol, Capitol, para mí, es muy querido, porque yo, como publicista, de United Artists, la primera película que estrené, fue Apache, de Bull Lancaster, en el Capitol, y la última, el 25 de diciembre, Navidad, de 1956, trapecio, en el Capitol, con Bull Lancaster, porque entró, en la compañía, que él, trabajaba, como director de publicidad, entró, se murió, el hombre, que entendía a mi padre, don Luis Vallejo, entró otro, y dijo, herreros, usted no le puede mover de aquí, y tenía que comer, hay una muy conocida, que es en, en la Cibeles, ante la Cibeles, Gary Grant, Sofía Loren, Jaime Arias, que empadezcanse, y yo, estamos ahí retratados, esa, está en, en cualquiera de mis libros, yo, yo le he tratado, en un almuerzo, cuando vino a rodar, Orgullo y Pasión, que había, en Alfonso, 13, no el famoso, Gorsher, otro, muy correcto, y luego, en la foto, que yo pasaba, en coche, por allí, paré, porque yo había, preparado, la campaña, de preproducción, de la película, de publicidad, bien, correcto, no, yo que supo, creo que será, una de las, sinfonías, tontas, de Disney, que ponían, en el antiguo, sin actualidades, a ojo de buen cubero, Casablanca, cantilejas, lo que el viento se llevó, el mazar de las sorpresas, y quizá, tú y yo, la primera versión, la de, Charboaier, y Airendan, Capitol, la de, Macaray, también, en blanco y negro, pues, hay muchas, ¿sabe? Esa película, la he visto yo, en el cine actualidades, en los años 40, un día de noche buena, quedaban, un pase, por la tarde, y ya por la noche, no, y la vi ahí, estaba nevando, no recuerdo, yo vivir, es otra favorita mía, esa la estrenó, mi padre, en el palo de la música, firmófono, era la distribuidora, y tenía en cartel, firmófono, en el palo de la música, que era suyo, tenía, que me llevó vivir, y en el capítulo, en el coliseo, tenía, que la distribuía, los mejores años de nuestra vida, otra favorita, de William Wailer, bueno, ahí estaba William Wailer, pero William Wailer tenía detrás, a Greg Thornton, el operador, el operador de, de, el ciudadano Kane, y hay un plano, donde están, Dan Andrews, y Teresa Ray, en un bar, hablando, y al final, está, los padres de ella, que son, Freymar y Ben Arroy, no se puede hacer, mejor plano, que si, pues, del fuego al agua, o del sol, a la luna, o, de, Luis Candelas, a Fray Juni, pero, Serra, bueno, Los Ángeles, yo no hablo políticamente, Los Ángeles, para conocer Los Ángeles, es muy difícil, porque es muy grande, está muy extendida, pero, es la diferencia, digamos, para, abreviar, entre Europa, y Estados Unidos, y América, no tiene nada que ver, ahora, mis dos ciudades, favoritas, lo digo, en mi libro, Los dos herreros, son, Madrid, donde he nacido, y, Los Ángeles, donde he sido, muy, muy feliz, no puedo, hay muchas, sería injusto, y, y, a mi edad, intento buscar, el camino, ya que me voy a ir muy pronto, con Mister Jordan, el camino de la perfección, que decía, Santa Teresa, no me, no me, no me mojo, me gusta, volver a empezar, la Belle Poco, me gusta, el último couple, me gusta Plácido, otra, Rafa Ángel, me gusta, mucho, la calle, sin sol, bueno, yo he hecho, yo he hecho, en Los Ángeles, cuatro campañas, de promoción, mi trabajo fue, de promoción, la película, volver a empezar, todas las veces, que se proyectó, en Los Ángeles, a los académicos, la vi yo, muy buena reacción, y vi, la de los contrarios, y, aplaudían menos, lo mismo, con la Belle Poco, o sea, yo hice un trabajo, de mover, de hacer ruido, pero, la base, es que, las dos, fueron las que me gustaron, bueno, todos los secundarios, desde Persico, Irving, Manolo Moral, todos esos, encajaban bien, los galanes, ya era difícil, porque, en aquella época, brillaban, Clark Gable, Robert Taylor, Tyron Powell, y, un poquito, atrás, el Rob Flynn, yo no veo, yo no veo, cine, desde hace mucho tiempo, yo me paré, en Los Padrinos, a mí, los tres padrinos, me gustan mucho, el que más me gusta, es el Padrino 2, pero me gustan mucho, los padrinos, están, son perfectos, sé, hablar, con el abogado, el tío, un abogado, en Europa, que es, José Antonio, Suárez, que es mi abogado, también, y hablar con él, y le manda recuerdos, pero el conde, el conde, ha nacido, el 12, de octubre, de agosto, de 1939, ya, ya no es, ya no se esconde, ya, está, como yo, ya, debe estar arrugadito, cuando, George Hamilton, entraba, en un restaurante, la gente, le queda mirando, tenía mucha rabia, sabía envolver, muy bien, al género, o propuesto, no soy yo, con eso, lo aprendo yo, porque lo saben, del cine, más que nadie, de libros, más que nadie, ahí, ahí está, Luis Alberto, de Cuenca, que yo, a mí, cuando lo veo, me parece, la biblioteca nacional, porque sabe, más que lo, que lo que hay, en la biblioteca nacional, y García, no abro, no me sorprende, porque he estado, muchas veces, mucho tiempo, conduciendo, un coche, porque él, nunca conducía, no creo que sepa, por Los Ángeles, y, 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 sé, lo que sabe de cine, que es mucho, y Luis, y Luis Alberto, y Eduardo, y Luis Herrero, aprende uno, y no, no es Coba, es verdad, bueno, García, ha estado, años, de lector, en una editorial, cuando era joven, y claro, yo no puedo opinar, nada más que bien, porque, entre otras cosas, es el premio, Mariano de Cavia, yo, todo lo que sé, me lo sé yo él, y yo creo, que, bueno, yo me voy ahora, con Mr. Jordan, y mis amigos, los gusanos, eso, les importa un, un carajo, quién era, Robert Taylor, o, o Vivian Lee, y así, por lo tanto, yo entonces, quiero dejar, para que, por lo menos, dentro de cien años, un día, un, alguien vaya, a la Biblioteca Nacional, que desgraciadamente, ya no estará protegida, por Luis Alberto, coge el libro, digo, voy a ver, y se entere, de lo que pasó, en una época, mi padre, mi abuela, doña Blanca, fue la culpable, tuvo una, la mala suerte, de nacer, en la calle, de San Andrés, de Madrid, si hubiera nacido, en el boulevard, de Crici, San, de, Boulberard, boulevard, de Crici, en París, estaría en el Louvre, aquí, 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 aquí la atienden a uno, el día que se muere, fue mucha gente, era un día, mi amigo, van a poner la foto, luego, este es un país, muy difícil, yo, he hecho, todo lo que han hecho, esas dos portentos, de, la señorita Laura, y la señorita Raquel, que mueven, la editorial, modus, operandi, de responder, a cual, dos periodistas, me han puesto delante, no podía, hacerlo en la calle, porque yo, le juro a usted, con raro, que si me llama, el seleccionador, no de fútbol, el de atletismo, va a correr el maratón, no puedo ir, bueno, a mí, que me recuerde a mí, no tengo mucho interés, pero a mi padre sí, porque mi padre, es un genio, en la pintura, y, afortunadamente, los que dirigen, el museo, Reina Sofía, lo aprecian, y están allí, colgados, aguas fuertes, de la tauromaquia, de la muerte, serie, que cuando, la grabó, dijo, el subdirector, de la, del museo, de arte moderno, Manuel, Sánchez Camargo, que entrego ya, y Sorana, como agua fuerte, artista, estaba, Enrique, Herreros, yo, yo he escuchado, siempre, a mi padre, muy bien, solo, cometí el error, de no escucharle, cuando yo, ahí, estúpidamente, decidí, jugar a Rubi, y mi padre decía, que era un juego, de bestias, y, la, 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 la culpa, de mi derrumbamiento, son los huesos, rotos, que sacan, de sí, tengo que ir a bailar ahora, que sean felices, todo lo que puedan, que en vez de, de morder, besen. ¡Gracias!